Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludar, les habla Lalo Catalán, muy contento de poder saludar a toda la comuna de La Estrella y especialmente invitarles a todos ustedes, amigos y amigas, a este gran bingo solidario que se realizará en la cancha, en el sector de La Guada. Así que están todos cordialmente invitados. Esto es a beneficio de Cristian Herrera, del Club Deportivo Ramón Ibarra. Le damos un gran aplauso a los amigos que están organizando este gran bingo solidario, así que les esperamos. Vamos a estar ahí cantando ranchera, harta cumbia ranchera, para que la gente lo baile, lo pase, pero súper, súper bien. Así que están todos invitados para este bingo solidario este sábado, 22 de febrero. Oiga, esto comienza muy temprano, desde las 3 de la tarde. Hay muchos premios, hay excelentes premios, sorpresas y mucha entretención. Y también le quiero contar, en el show va a estar de la rancherita de Rinconada. Un aplauso para ella. El bandido de Amorex, con todo el power ahí. Y por supuesto, todo el gran bailable de ya la tardecita para la noche. Lalo Catalán, quien les habla con todo el sabor de la cumbia ranchera. Así que están todos invitados para este sábado 22 de febrero. Los esperamos ahí en el sector de La Guada, de la Comuna de la Estrella, a beneficio de Cristian Herrera. Les esperamos a pasarlo súper, pero súper, súper bien. Desde las 3 de la tarde en adelante. Así que vaya usted y familia a pasarlo, pero espectacular. Su gran amigo Lalo Catalán, les saludamos a esta hora, compartiendo con ustedes a través de las redes sociales. Están todos cordialmente invitados. Sábado 22 de febrero. Eso es. ¡Huy, uy!